Consumir María ocasiona esas enormes ganas de comerse lo que sea, pero ¿a qué se debe? Primero hay que diferenciar entre dos conceptos claves, hambre y apetito. El hambre es una necesidad física de alimentación que es provocada por cuatro factores. Un vacío en el estómago y en los intestinos, los niveles hormonales, niveles de azúcar en sangre y señales de la región del hipotálamo del cerebro. Mientras que el apetito es más bien una reacción sensorial que tiene que ver con el deseo por la comida que es provocado por el aspecto físico o el aroma de la comida. Ahora que sabemos esa diferencia hay que preguntarnos ¿por qué sentimos hambre? Cuando la reserva de energía baja, nuestro cuerpo produce grelina, que cuando está en niveles altos esta hormona llega al cerebro y hace que el hipotálamo libere endocannabinoides que nos hagan sentir hambre. Y cuando saciamos ese hambre, nuestro sistema digestivo activa la creación de leptina que va hacia el cerebro y hace que el hipotálamo libere hormonas y nos hagan sentir llenos. Y eso es hambre. Continuando con el tema del hambre, cabe destacar que el sistema endocannabinoides son canabinoides que nuestro cuerpo produce por sí mismo y son los que ayudan a regular la memoria y distintas emociones y sensaciones, entre ellas el hambre. ¿Ok? Entonces, el hipotálamo al recibir grelina libera endocannabinoides que activan determinados receptores en tu cerebro y estos receptores mandan mensajes a distintas partes del cuerpo para causar determinadas reacciones. María introduce canabinoides en nuestro organismo que activan estos receptores en el cerebro y estas partículas orgánicas son similares a las que produce nuestro cuerpo. De esta manera, mimetizan el efecto de los endocannabinoides producidos por nuestro cuerpo, pero multiplicado. Por eso es normal que sintamos más hambre de lo habitual. Y tengamos presente lo siguiente. Consumir María intensifica nuestros sentidos, entre ellos el del olfato. Por eso es normal que al mínimo aroma sintamos un gran deseo de comer. Pero tengamos presente que ya estamos satisfechos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!